Hola, buenos días. Mi nombre, como bien ha dicho el compañero, es Juan José Hernández. Vengo de Doyal Servicios Web, una empresa de diseño de páginas web, comercio electrónico, posicionamiento de medios, redes sociales, un poco de todo, ¿vale? Somos de Algeciras, empezamos a finales de 2008 y nada, seguimos hasta el día de hoy, ¿vale? El motivo por el que vengo a hablar de Multiside es que también soy socio cofundador de loscontraste.es, que es una web que he realizado con Wordpress y también he utilizado lo que es la configuración de Multiside, ¿vale? ¿Cuántos conocéis Multiside? ¿Y cuántos la habéis configurado y habéis trabajado con él? ¿Y ahora cuántos comercializáis con él? Vale, bien, 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 gracias. Empezamos, ¿qué es el Multiside? Wordpress Multiside te permite tener una red de sitios donde cada usuario tiene una instalación única de Wordpress, mientras que el conjunto de esta instalación lo puedes controlar desde un solo escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Que con una sola instalación de Wordpress tenemos diferentes sitios. Es una gran ventaja porque con una sola instalación de Wordpress, pues si tenemos más de, vamos, tenemos diferentes sitios, pues a la hora de actualizarlo, tanto lo que es la misma versión de Wordpress como las temas o como los plugins, pues es una gran ventaja. Si no, imaginarse tener 80 sitios y que tengamos que entrar cada día en los 80 sitios, ¿vale? ¿Para qué sirve? ¿Para quién va? Lo suelen utilizar las empresas en proyectos. Por ejemplo, creamos una web de un magazine y si esa web quiere tener distintas temáticas, por ejemplo, esa web quiere tener un diseño para lo que sería un apartado de deporte, otro apartado que sería de prensa rosa y otro apartado que sería de naturaleza, en vez de hacer tres instalaciones de Wordpress con un multisitio, podemos coger y tener todo en uno, ponerle el diseño que queramos y los plugins que queramos. ¿Vale? ¿Para quién más? Para un estudio web. Podemos hacer lo que os estaba comentando, la última pregunta que os he comentado al empezar la ponencia es que podemos comercializar con ella. Podemos tener una empresa que ofrece el diseño web y si tenemos que ofrecer las páginas web a lo que serían los típicos negocios, a las pequeñas empresas que dicen, quiero tener una página web de información, quiero estar en internet, no por nada, sino porque el que está aquí al lado quiere tener una página web. Pues utilizamos, si utilizamos el multisitio, vamos a ofrecerle lo que es el servicio a muy bajo precio y con una gran rapidez. También lo utilizan las personas que tienen mucha presencia en la web con diferentes sitios, quieren tener todo el manejo de esta web en un sitio único. Aquí entramos en la gente que, en los influencers, en los que hay, o lo mismo, yo me pongo el ejemplo mío que a mí me gusta, por un lado, todo este tema, me gusta también el deporte y me gusta también, pues, por poner un ejemplo como he puesto antes de la naturaleza. Pues puedo crear también un multisitio como persona física y hablar por un lado de una cosa, por otro lado de la naturaleza y por otro lado, pues, de los deportes que a mí me interesan. Aquí lo tenemos. ¿Cómo sería lo que es la parte de la administración? Y si os fijáis, una vez que entramos en la administración y tenemos el multisitio, vemos que tenemos un apartado de administrador de REC, que es el apartado donde el superadministrador puede gestionar los temas o plugins que va a poder instalarle a todos los sitios que tenga instalado y luego de la forma que los trata WordPress. WordPress los trata de forma independiente. ¿Vale? Es una gran ventaja que tiene porque, como os comento, puede tener aquí en los contrastes puntos un diseño, puede tener ciertos plugins, luego podemos tener marfón o monosofá o peluquería clara, podemos tener diferentes diseños que no tienen nada que ver. Empezamos con las ventajas. ¿Vale? Su principal ventaja es que es un sistema que ya tiene instalado gratuito y solo tiene que activar el multisitio en tu WordPress actual. Esto es una gran ventaja. Nos podemos encontrar diferentes plataformas que para poder hacer esto o lo mismo te piden una licencia o lo mismo es súper complicado o necesitas la ayuda de un programador que te pueda realizar el trabajo del multisitio. ¿Vale? Pues con WordPress. WordPress es gratuito y solo tiene por ponerle un pequeño pero, pero bueno, es algo obvio que hay que activarlo. No hace falta ese programador para activarlo, solo que nos metemos en la parte de los editores de archivos de WordPress. En el archivo vp.conf con WordPress tenemos, como sabéis, tenemos la posibilidad de entrar directamente desde la administración a lo que es la parte de los archivos y solo tenemos que añadir esa línea. Define, vp, alone, multisit, true. Súper sencillo, ¿cómo veis? Una gran ventaja, ¿vale? Luego tenemos otra ventaja, es que el control de la seguridad de los sitios es total, pues el administrador de la red decide qué es lo que le va a dar a cada cosa. Lo que os vengo comentando, instalas el multisitio y una vez que lo instalas puedes coger y puedes decir, vamos a ponerle a este sitio le vamos a poner este tema, a este sitio le vamos a poner este plugin, este cliente me ha dicho que le ponga a este sitio tal, le está buscando tal. Lo configuramos de una forma rápida y sencilla, que en cambio de la otra forma pues tendríamos que estar saliendo, metiéndonos en otra instalación, instalándolo, luego saliendo, metiéndonos en otro y así así nos volveríamos bastante locos. Esto es una forma en la que te lo muestra Wordpress, en la que nosotros podemos, como os comento, nosotros hacemos una sola instalación del plugin y luego lo que hace Wordpress, mejor dicho, el superadministrador, es que lo activa, ¿vale? ¿Qué quieres un análisis en todos los sitios que tienes? Lo instalas una vez que lo instalas, activamos la red y ya lo tienes todo en los sitios. Entonces tenemos que hacer una instalación por cada sitio. Otra ventaja es la creación de sitios nuevos con un solo clic. Esto es una maravilla porque hay diferentes plataformas que para poder crear un sitio lo que hace es que te lo pone más complicado. Aquí es con un solo clic. Es decir, te vas a sitio, le das a añadir y ya te empieza a pedir datos. Una cosa que se me queda es que a la hora de crear el multisite lo puedes crear o poniendo el subdominio, en este caso lo encontraste.es, pues si queremos crear un sitio para la empresa Pepito Pérez pues sería pepitopérez.loencontraste.com .es O lo podemos hacer también por carpeta. Podríamos coger y ponerlo en contraste.es barra Pepito Pérez y eso daría acceso al sitio que hemos creado con un web. Aquí lo tenéis que habría que poner el nombre del sitio, el título y el correo electrónico de administrador. Esto sería el correo electrónico de administrador para que la gente para que tú puedas darle acceso a los clientes por si quieren entrar ellos de forma independiente y modificar su contenido. Otra ventaja. Esta de forma yo la veo como empresario ¿vale? La veo como empresario y veo que es una gran ventaja. Yo no la conocía y cuando la conocí vi un filón porque digo esto es perfecto para la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque la pequeña empresa no te va más a bien por el trabajo, lo quiere rápido y no sabe si es Wordpress, si es Yula, si es Drupal, si es lo que sea. Es lo que quieres una página web y la vista del usuario eso es lo que vamos, que le va a dar lo que tú le instales. ¿Vale? Entonces una gran ventaja es que a la hora de poder emprender un nuevo negocio mediante la creación de sitios con multisites. Es económico y rápido, ¿vale? En un día lo puedes hacer un sitio en multisites. Yo le puedo decir a un cliente ¿qué quieres? ¿una página web? Mándame texto, mándame la foto, mándame la documentación y mañana la tiene. ¿Y mañana? ¿Cómo que mañana? Sí, mañana. Ahora también lo paga bastante barato. Otra ventaja. Puedes instalar sitios que tengan dominios propios. Algo que hace que a vista del usuario quede exactamente igual que si estuviera instalado independientemente. Os explico esto. Me costó bastante trabajo pero lo conseguí, ¿vale? Pero sí que es verdad que puedes tener un sitio que se llame pepitoperez.com y te esté mostrando el código del sitio que has creado en multisites. ¿Vale? Cuando lo empecé a utilizar conseguí lo que es el lo que os comentaba antes. El subdominio o el directorio pero no lograba conseguir que pepitoperez.com me mostrara el contenido de pepitoperez.noencontraste.es ¿Vale? Intento explicarme lo mejor posible. ¿Vale? Que veo acá un poquillo. Lo conseguí así que una gran ventaja. Al final compara una página web con una instalación normal y corriente de Wordpress y un sitio creado con un multisitio de Wordpress y ves que son exactamente iguales. A nivel de usuario, ¿vale? Luego a nivel de un programador pues ya coge un mirador código fuente y está viendo que hay ciertas cosas que está cargando el multiset. aquí lo tenéis. He puesto la imagen de peluquería clara una página web que se hace en un día. ¿Vale? Utilizamos el tema tal y cual pero lo que hago hincapié es esto que no es peluquería clara punto lo encontraste punto es sino es peluquería clara punto luego si vemos el código fuente allí dentro puede que veamos lo que serían los enlaces los enlaces de asunto que hacen referencia al site de Wordpress. Tenemos también vale os iba a comentar eso antes de empezar con la desventaja me encontré con el problema y es que no conseguía eso del dominio quiero hacer bastante hincapié porque es que me tuvo dos semanas dándole vuelta y pensando es que no me lo creía que no se iba a poder conseguir entonces lo primero que hice fue pegarme un tiro en el sentido voy a hacerle con uniframe como sabéis con el uniframe eso es lo más lo peor que puedes hacer pues es que después vamos después que te te acaban pillando ¿vale? así que lo hice de esa forma ¿vale? ahora explicaré cómo lo hice desventaja vamos a empezar ahora a darle un poco de cañita al multiside la primera desventaja que nos encontramos es que con un multiside todo depende de un mismo corazón ¿qué quiere decir eso? que todo depende de un mismo dominio de un host es decir que si tienes un ataque de un hacker o si el servidor se te cae y tienes alojado 80 sitios ¿qué pasa? 80 sitios que se marcará y venga a llamarte ¿vale? otra desventaja problemas a la hora de dar acceso a distintos usuarios para que puedan realizar distintas cosas sobre golpes temas de entrada aquí es la experiencia que tengo yo con el encontraste.es ¿vale? y creo que no está bien logrado en el momento os explico nosotros queríamos que el usuario entrase en su sitio independientemente con su url lo que sea peluquería clara barra vp guionarme que entrase pero que solo viera que solo pudiera añadir entrada o editar entrada luego que las páginas no pudieran añadir páginas porque yo quería que solo tuviera porque la comercialización estaba haciendo que podías tener hasta 4 o 5 páginas ¿vale? y luego entonces las páginas solo quería que se pudiera editar y luego en los temas en los temas quería que solo viera lo que él tenía instalado pero como hemos visto anteriormente si nosotros realizamos la activación en red de todos los sitios de un tema imagínense el que era con un cliente el cliente me dice ¿quiere este tema? lo contratamos y lo activamos y ahora otro cliente entra un día a su tema y dice hostia que hay un tema nuevo pues yo voy a activarlo que tiene ahí un tema gratuito pero para gratuito cuando no le corresponde entonces es una cosa que no pude encontrar no la pude encontrar aquí tenemos yo utilicé user role editor pero no me acababa de hacer lo que acabo de comentar no me lo hacía ¿vale? si alguien lo ha encontrado en las preguntas que me lo diga luego otra desventaja ¿quién conoce el plugin domain mapping? el plugin domain mapping es el encargado de hacerte que tu sitio es decir te lo quería aclarar punto tu dominio el dominio que te da el multisitio te lo convierta a un dominio propio ¿vale? cuando yo estuve leyendo la documentación de Wordpress vi que te daba la posibilidad de que sencillo vamos tengo el sitio creado ahora que quiero quiero crearlo con dominios propios que es fácil lo pongo pero lo ponía y no me funcionaba yo lo ponía una y otra vez y nada no funcionaba entonces lo que hice fue lo siguiente bueno además de partirme la cabeza buscando documentación y demás y algo por ahí que encontré en perfecto inglés ¿cómo no? ¿vale? y me me dijo porque es que una de las cosas que influye es que si lo hace para empezar ya con un separado con un place es distinto entonces ya partimos de ahí y yo no tengo ni separado ni place así que ya por ahí ya digo bueno a ver cómo lo hacemos total que lo encontré y lo que me decían que hiciese lo digo más que nada por si alguien se encuentra en ese punto y dice ¿cómo lo hago? bueno vamos a encontrar otra salida también ¿cómo lo hago? lo que hacíamos nosotros era parquear el dominio por el agente registrador y una vez parqueábamos el dominio creábamos un puntero es decir lo parqueábamos y el registro DNS arroba lo apuntábamos al VPS ¿vale? en el que teníamos el sitio de Word y una vez que lo apuntábamos allí lo que hacíamos es que lo encontraste.es preguntaba por ese dominio que es mediante este plugin no hay más lo preguntaba y como no había un sitio creado dentro del VPS que hiciese referencia al dominio entonces ya daba preferencia a lo encontraste.es lo encontraba y entonces por fin pude lograr que cuando hiciéramos el nombre peluqueriaclara.com me mostrase el contenido que había dentro de su dominio que era peluqueriaclara.es lo encontraste.es espero haberme explicado este plugin si no pues ahora os resuelvo algunas dudas que tengáis esto es una parte la parte interior del plugin domain mapping ¿qué te pide? te pide el IP del servidor del VPS al que el dominio con el registro arroba de la TNS va a apuntar hay que ponerle el IP y luego esas son opciones porque lo puedes hacer por ejemplo una de las opciones que te da es que puedes hacer que el acceso de los clientes sean independientes que entren con su dominio propio y barra vp-admin o puedes hacerlo también que los clientes acaban entrando por tu url que sea el contraste.es barra vp-admin ¿vale? pues esas son una de las opciones que te da este plugin que quiera que no por el final es más estético es más estético por el informático para un usuario le va a dar igual aquí tenemos lo que nos pide importante WordPress multi-site lo que hace es que te crea un ID cada vez que te crea un sitio y con ese ID es lo que hace para poderlo después apuntar para que te muestre el contenido del dominio te dice también que dominio es el que te va a mostrar el site ID el 7 que es peluqueria clara punto no contaste punto es que nos muestre el contenido cuando ponga peluqueria clara punto otra desmontaja que nos encontramos nos encontramos un gran problema y es que cuando se realiza la instalación de un plugin o tema sobre uno de los sitios los demás también tienen la posibilidad de poder utilizarlo eso ya lo he comentado ¿vale? lo he comentado y como sabéis es una gran desventaja y otra última desventaja que me di cuenta ya minutos antes de mandarle la presentación Rafa era que a día de hoy y es que no sé eso no sé si es que eso tiene que ser así o no pero yo como un abogador no lo veo a día de hoy la base de datos genera distinta estable en función del ID de la creación de cada sitio es decir yo creo 80 sitios y lo que hace con una instalación de WordPress te instala X tablas ¿no? una tabla de comentario otra tabla de no sé qué no sé cuánto si te instala plugin te instala otra tabla de no sé qué pero si quieres 80 sitios 80 veces te pone te lo empieza a poner 80 veces ¿qué puede pasar? que si tienes 80 sitios la base de datos va a ser así de enorme y es posible que te vaya el sitio un poco malmente y te lo ralentizo una base de datos tan grande puede acabar rompiéndose y esta es la ponencia queda en mi Twitter el correo electrónico por si tenía alguna idea alguna pregunta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?